Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Hora 20 aquí en la red. ¿Cómo ven? En Casa Nueva. Un día histórico para nuestro canal, un día histórico también para Chile. Hoy día conocimos el fallo internacional de La Haya cuando partió la Corte Internacional de Justicia. Su presidente a entregar el fallo dijo que la Corte estaba para resolver los conflictos en paz, para que las naciones tuvieran paz. Da la sensación que el fallo tuvo que ver con esa línea porque Chile perdió, pero no perdió tanto. Perú ganó, pero tampoco ganó tanto. Será materia de análisis aquí en Hora 20, así es que bienvenidos. Y vamos de inmediato ahora a conocer los titulares. La Haya valida paralelo delito 1 como límite marítimo, pero reduce extensión a 80 millas. El veredicto entregado por la Corte Internacional de Justicia reconoció la postura chilena sobre la frontera en el mar, pero creó una nueva línea equidistante a favor de la demanda de Perú. Humala, complacido por fallo de La Haya, que otorgó el 70% de la demanda de Perú. El mandatario peruano aseguró que la Corte Internacional de Justicia dirimió esta controversia en forma definitiva y pacífica. Gobierno en alerta ante eventual detención de exfrentista francesa. Según medios alemanes, la comandante Ana habría sido retenida en Hamburgo. Ministerio del Interior pidió a la PDI que confirmara su detención. Después de seis años en la Corte Internacional de Justicia en La Haya es que se llega a un fallo finalmente de este litigio que presentó Perú en contra de Chile para redefinir nuestra frontera marítima. Vamos a conocer todos los pasos de esta sentencia o de este proceso que terminan un fallo que conocemos hoy día. Revisemos la nota. El texto mecanografiado del fallo estará disponible a partir de hoy. También estará disponible en breve en el sitio internet de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro próximo. Fueron años de espera antes de que se definiera de una vez los límites marítimos entre Chile y Perú. Una demanda interpuesta por el gobierno peruano en 2008 y que este lunes terminó con un resultado que pese a todos los pronósticos no perjudicó del todo a la República de Chile. La lectura de la sentencia comenzó a eso de las 11 de la mañana hora local y terminó cerca de la una de la tarde. Durante la lectura los jueces hicieron un recorrido por los tratados de 1952 y 1954 donde según Chile establecía los límites de la frontera marítima y donde concluyeron que la línea paralela solamente se podía mantener hasta la altura de las 80 millas. Sin embargo, los jueces señalaron que el tratado de 1952 no estableció la frontera. Por estos motivos, primero, por 15 votos a uno, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número uno con la línea de marea baja. Con este veredicto los jueces recalcaron que ellos no establecieron las coordenadas precisas, algo que pidieron a ambas partes, por lo que ahora Chile y Perú deberán establecer los límites según lo arbitrado por la Haya. Un fallo que ambas naciones tomaron como justo y arbitrario. Por ahora, solo queda esperar que ambos países reciban el fallo para ser estudiado y luego comenzar a delimitar la frontera que mucho tiempo tuvo a ambos pueblos límitos. Bueno, nuestro compañero habitual aquí en hora 20, Patricio Muñoz, se trasladó hasta la capital peruana, donde estuvo reportando desde muy temprano y tiene recopilación de varios testimonios de los peruanos y cómo tomaron todo este proceso y finalmente el fallo. Veamos. Nosotros estamos unidos a la historia por los grandes deseos de nuestros héroes de vivir en paz y eso es lo que estamos dando, ese mensaje. Ahora, bueno, los resultados que sean, bueno, tenemos que respetarlo y siempre mirándose adelante. Si tenemos un pan entre los peruanos y chilenos, tanto como yo y usted, lo partiríamos el pan en la mitad para ti y para mí. Eso es equidistancia, equitativo. Pero ahí en el fallo no hay equidistancia, puesto que hay un paralelo que sigue y recién baja la línea como equidistancia. O sea, ¿no le parece que debió ser en la 80 millas? No, no debería ser, debería. Punto equidistante, matemáticamente se dice, punto equidistante es lo que divide equitativamente, por decir un triángulo, un paralelogramo, de un punto de origen a un punto final. Bueno, ya conocimos la resolución finalmente de la Corte Internacional de la Haya que le reconoce a Chile el paralelo y desde el hito uno, pero hasta las 80 millas marítimas. Deja un triángulo para el Perú. Por un lado, Perú dice ganamos, efectivamente Chile jurídicamente perdió, pero políticamente es así, lo vamos a analizar. Entramos a esa etapa ahora aquí en Hora 20 y es por eso que nos acompaña Alejandro Guillex, compañero nuestro, senador electo por Antofagasta y el analista político, Olivardo Huitrago. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Alejandro, habíamos conversado hace muy poquito y tú presentabas varios argumentos para decir que teníamos que sacar lecciones de esto. Primero, quiero que me des tu impresión respecto al fallo que conocimos hoy día de la Corte. Bueno, primero, para ser objetivo, calificar. En los hechos, Chile pierde 19.312 kilómetros. Perú pedía otros 17.000 y fracción. O sea, más o menos tuvimos que ceder como el 60% de lo que Perú pedía en su demanda original. Eso en cuanto al resultado objetivo. ¿Y qué se gana a cambio? Que definitivamente la frontera con Perú queda delimitada. En lo terrestre ya estaba claro desde antes. El hito 1, que estaba en discusión, queda en la tesis chilena y la paralela, para hacer la diferenciación, también. Y eso, por consiguiente, ratifica que las relaciones de, como decía el tribunal, en los hechos, de una manera informal, pero estaba reconocido por todas las partes, Ecuador, Perú y Chile, que había una delimitación fronteriza a partir del Acuerdo Pesquero de 1954. Y se refería fundamentalmente a la pesca, pero suponía tácitamente una delimitación a partir del hito 1 y del paralelo. Y eso significa que tenemos ahora una frontera norte que ya Perú no podrá seguir objetando, por lo menos de acuerdo a las reglas del juego de hoy. ¿Qué pasa en 40 años más? No sé. Y eso da un poquito de estabilidad en el momento. Y el otro tema es que se queda protegido también la zona económica de mayor valor, queda en jurisdicción chilena, la parte que es soberanía en ejercicio estricto, las primeras millas también quedan en manos de Chile, y lo que se pierde es alta mar, que hasta ahora no parece tener valor económico, pero hay de todas maneras una pérdida, aunque tenga quizás más valor simbólico. Es una pérdida. Libardo, cuando presentamos el programa, decíamos una frase del presidente de la Corte Internacional de Justicia, antes de que comience a leer el fallo, cuando dice, bueno, vamos a leer este fallo, una demanda de Perú, en fin, y el detalle que dice que la Corte Internacional de Justicia está para poner la paz entre las distintas naciones que están, de alguna manera, con un diferendo del tipo que sea. ¿Y qué da la sensación, después de conocer el fallo, que ese es un poco el camino? Porque, de alguna manera, Perú gana, pero no gana tanto, Chile pierde, pero no pierde tanto, o por lo menos lo podemos interpretar así. ¿Coincide, Libardo, Buitrago? El contexto en donde la Corte resuelve es un contexto de solución intermedia, que significa lo siguiente. Perú demandó a Chile por tres elementos centrales. Uno diciendo, no hay límite marítimo, no es el paralelo el del límite marítimo, y ese límite no parte en el hito número uno, sino parte en el 266. Cuando entrega la resolución, la entrega sobre la premisa de no construir una crisis y que esa crisis no desemboque en un conflicto y que ese conflicto no desemboque en una guerra. Eso es lo que Peter Tonka hizo el día de hoy. Lo que la Corte entrega es lo siguiente. Define, y aquí está para Chile, define que sí hay frontera marítima, desde 1954. Define que está marcada por un paralelo. Define que el origen de esa frontera es el hito número uno, que eran los argumentos centrales de la defensa de Chile. Y quiero corregir al presidente Ollanta Humala. Presidente Humala, ¿no es cierto, como usted ha dicho, que le entregaron mar soberano? Ni un centímetro cuadrado de mar soberano le entregó la Corte Internacional de Justicia de la Haya al Perú. Le entregó... Es bueno aclarar cómo está delimitado nuestro mar, que es soberano totalmente para Chile, cuál es esta zona que, yo lo digo bien en sencillo, es más intermedio, y cuál es la zona económica exclusiva, que son conceptos distintos. Tres líneas. La primera es, hasta las 12 millas es soberanía territorial marítima de Chile. Y de ahí no se tocó un centímetro. El mar presencial, hasta la milla 24, tampoco. Y por lo tanto, a mí me extrañó de manera considerable cuando el presidente habla de que han ganado 50 mil kilómetros. No sé quién fue el matemático que le hizo el cálculo al presidente Ollanta Humala, queriendo hacerle esa declaración y esa precisión al presidente Humala, en el sentido de no recibieron un centímetro cuadrado, en el sentido de decir que fueron 19 mil kilómetros de mar, que el presidente Ollanta lo suma a lo del triángulo exterior que está en Altamara. Hace una suma que si nosotros tomáramos el mar y casi subáramos hasta Isla de Pascua y sacáramos esas cuentas y lo presentáramos. Pero sí es una situación, una solución intermedia. ¿Por qué lo llamo intermedia alta para Chile? Porque esa Chile, la Corte a quien mejores atributos le entregó en la demanda, le entregó la frontera, le entrega el paralelo, le entrega el hito número uno, por supuesto, y encuentran una fórmula de las 80 millas, que para mí también es muy creativa, la Corte Internacional de la Haya, no sé qué fórmula matemática aplicó allí. Tal vez la práctica, que significa lo que conversábamos el otro día, en el sentido de que hasta ahí van los buques pesqueros de Chile, hasta la milla 80, o los navíos chilenos de la Armada, y por lo tanto, desde ahí traza la línea equidistante, que es lo que a Perú le da en este concepto de una salida que no cause traumatismo a ninguno de los dos países. Y es desde hoy, desde hoy coincido plenamente con Alejandro, en el que Perú y Chile no tienen ningún tema pendiente, porque la Corte ya lo había zanjado en el tema terrestre, y hoy lo zanja en el tema marítimo. Alejandro Guille, ¿qué esperaría tú de las autoridades, de lo que sigue de hoy en adelante? Bueno, está el fallo, pero no están establecidas las coordenadas, entonces que todavía queda el trabajo fino de delimitación, hay que cambiar las cartografías, incluso los equipamientos y las infraestructuras, para hacer, digamos, efectivo el tratado, pero se supone que a partir del momento en que sale el fallo, los países ya tienen que trabajar en esa dirección con los plazos que la prudencia indicará. Ahora, yo tengo que reconocer en todo caso que este tratado, si bien es cierto, es alomónico, me pareció muy bien fundado, me parece como se fue construyendo la resolución a partir de la lectura de distintos tratados. Entonces, de acuerdo a este, no se desprende una delimitación, por ejemplo, el de 47. Después del tratado del 52, se ve que es como una materia prima para elaborar una tesis de frontera. Recién el del 54 lo reconoce. Es de un rigor sorprendente, pero me llama la atención que cuando define que son 80 millas y no 100 o 150 o 60, ahí es poco prolijo, porque no apela a un criterio objetivo, intachable, jurídico, sino a una suerte de uso y por consiguiente, tanto arbitrario. Y además, aplica un criterio completamente distinto a la línea paralela, que se introduce sin una fundamentación jurídica y sin ninguna práctica ni tradición en la zona. O sea, se veo que se trató de darle a las partes lo que más o menos uno teme de estos tribunales, que siempre dicen son salomónicos. Entonces, también me preocupa que otros países empiecen a apelar a este tipo de tribunales sabiendo que siempre algo nos toca porque, como dijo el presidente del tribunal, es un tribunal de paz que busca la concordia y al buscar la concordia, un poquito como reparte el juego. Cuando el territorio es de uno, por más profundo que sea, y aunque económicamente no tenga mucha rentabilidad, lo cierto es que no es lo mismo que te estén repartiendo lo tuyo que si fuera de otro. En eso nos puede ser muy generosos. Libardo, quiero que revisemos declaraciones del expresidente peruano Alan García que fue, recordemos, el que llamó a embanderar Perú a la espera del fallo. Hay reacciones de él apenas terminado la lectura de este fallo. Revisemos. Quisiera saludar este como un día de reivindicación en el cual el pueblo peruano puede tener la satisfacción de haber sido escuchado por el más alto tribunal de justicia del mundo. No se nos ha dado la razón en todo lo que demandamos, pero sí en una parte importante y podemos considerar que incorporamos a nuestro mar algunas decenas de miles de kilómetros cuadrados para el desarrollo de nuestro país. Bueno, ahí veíamos un Alan García no tan exultante como lo habíamos visto antes en sus declaraciones. ¿Cómo lo interpretan las señales que vienen desde Perú, Libardo? Primero, miremos el contexto. Antes de que Peter Tonka comenzara a leer, si nosotros hubiéramos hecho una encuesta en Chile, el 97% de los chilenos hubiese votado. Nos fue mal. Nos fue mal. Sin embargo, la temperatura cambió. Y cambió por una razón. Dijimos aquí, con oportunidad, que lo importante era aguardar la sentencia. Era cosa de ver al expresidente Alan García decir, algo ganamos. Esa es la expresión que él más utilizó, algo ganamos. Tal cual, exactamente. Porque él entiende perfectamente que en lo medular, en lo sustancial, lo que Perú buscaba era cambiar y modificar el límite marítimo y no lo logró. Cuando uno dice, no existe el límite marítimo, no hemos tenido el límite marítimo, no hemos tenido sino una zona para demarcar las zonas pesqueras. Si no existe eso, y si ese argumento no se acoge, como que fue lo que efectivamente ocurrió, se cayó la argumentación central del Perú. Pero adicionalmente le dice la Corte, señor, tiene razón, Chile sostiene el paralelo, pero agrega otro antecedente. La Corte no se quiso meter en una Honduras mayor y era que Perú exigía y pedía el punto de la Concordia, que es el punto 266, que son 264 metros lineales de delito número uno hacia la Concordia. Y desde ahí tiraron la bici actriz. O sea, si alguien me dice, la sacamos barata, la respuesta le digo sí. ¿Por qué? Porque la pretensión total del Perú en kilómetros cuadrados son 68 mil kilómetros cuadrados de lo que ellos pretendían que la Corte les asignara si su demanda hubiera sido acogida en su totalidad. De 68 mil a 19 mil, que es lo que le otorgan, manteniendo los aspectos angulares de la defensa de Chile, creo que es un fallo. Equitativo, pero equitativo alto para Chile, equitativo bajo para el Perú, y aquí se ha manejado de una manera distinta. Templanza, cordura, y el presidente Ollantumala está jugando un partido hacia adelante. Chile no lo jugó. No lo jugó, y eso está bien acá, lo he hecho así. Quiero insistir con esta misma pregunta, Alejandro, solo agregar algo más. Cuando reaccionan los agentes en la Haya, veíamos a un agente Wagner del Perú con mucha satisfacción, agradeciéndole a la Corte, con una imagen muy feliz, de alguna manera, respecto al resultado. Veíamos al agente chileno, Alberto Fanclaveren, y de inmediato fue muy duro en presentar las reacciones y también lo que lamentaban del fallo. ¿Cómo interpretas tú también lo que se señaló en Perú, lo que se ha señalado en Chile? Bueno, acá hay 19.321 kilómetros cuadrados de mar que eran chilenos, ahora son de Perú. Yo creo que eso es un dato que incomoda. Y segundo, porque si tú te fijas bien, hay toda, yo insisto, hay toda una argumentación a favor de Chile, pero en los efectos prácticos prácticamente se reparte 60-40 a favor de Perú. Ahora, verdad es que fuera de la área son económicamente más útiles, más ricas, y eso permite, no es cierto, mantener no solo el área soberana, las 12 millas, las 24, sino que se llega hasta 80. Pero a mí me preocupa, como digo, la subjetividad, la arbitrariedad de por qué es el punto de 80 millas y no otro, y no hay una fundamentación ni en derecho ni práctica convincente. Lo que dicen es que, de acuerdo a los tratados pesqueros de los años 50, la pesca se realizaba hasta más o menos las 80 millas, y por lo tanto, cualquier delimitación se suponía que estaba dada en esa profundidad del mar. Y por consiguiente, lo que vino después, cuando se acepta la tesis de las de las 100 millas, cambia el criterio. ¿Y por qué cambia el criterio? Si ya estaba delimitado el paralelo. Eso nunca se fundamentó en el fallo. O sea, muy prolijo para llegar a reafirmar la tesis chilena, pero en los hechos se relaja y con un criterio de equidad le deja algo a Perú. Mi preocupación es que se abrió un precedente de que hoy día los temas limítrofe pueden, o son terceros países, y estoy pensando claramente en Bolivia, te puede llevar al tribunal y al tribunal permitirse consideraciones subjetivas o nuevos conceptos en derecho como la idea de una justicia que repara, una justicia que frente a un tratado originario que pudiera haber parecido perjudicial para un país, ellos entren a corregirlo. Y por lo tanto, yo creo que con Perú las cosas se aclaran, pero deja una incertidumbre jurídica muy grande frente a demandas de terceros países. Bueno, ya voy a volver a lo de Bolivia como lo anunciaba Alejandro. Quiero ahora que revisemos el mapa de cómo queda según la delimitación que ha hecho la Corte Internacional de la Haya. Aquí lo vamos a revisar, vamos a revisar este mapa, ahí lo vamos a ver en la imagen. Bueno, ahí está el dibujo, lo presentó la misma Corte Internacional cuando estaba entregando la delimitación marítima. Ahí quiero hacerle varias preguntas que se desprenden de ese mapa. Lo primero, cuando Perú busca una diagonal, una alternativa distinta al paralelo, la verdad es que busca una proyección que uno podría pensar en natural respecto a la costa del Perú y eso lo pierde totalmente porque sigue este paralelo acortándole mucho toda la proyección costera que tiene. Sin embargo, al final, en los puntos C y D, que ahí hubo toda una fórmula que explicó Peter Tomka bien compleja respecto a esa porción que queda ahí, no encontraba mucha explicación en los distintos analistas internacionales. ¿cómo aprecian ustedes esos dos puntos respecto a la proyección que finalmente no obtiene Perú como lo quería desde la costa hacia el mar y este triángulo externo extraño que quedó en los puntos llamados C y D para la corte? Ahí, el primer comentario que hay que hacer es que la máxima pretensión que tenía el Perú era una bisectriz que casi llegaba a Pisagua. ¿Qué llegaba a Pisagua? Es decir, con lo que estrechaba el mar hacia Pisagua y el mapa lo que dice claramente es que no se acogió eso con esa extraña fórmula de las 80 millas. Es el primer punto. El segundo es que saca al Perú y lo lleva desde las 80 millas que es el punto pero cuando comienza a abrirse la línea de equidistancia que se llama el derecho internacional se va abriendo hacia la izquierda hasta que se topa con las 120 millas que establece el derecho internacional. Ahí fue bastante creativa la Corte Internacional de Justicia en un sentido no quería y no quiso que alguien en el principio de la paz quedara apaleado. Y claro, cuando tú dices pero es que las declaraciones del agente fueron muy duras fueron del agente Fonclaver por supuesto porque no es fácil perder 19 mil kilómetros pero también vamos a explicarle a los peruanos cuando ellos comienzan y lean definitivamente el fallo y sepan que no alcanzaron los 68 mil kilómetros cuadrados que querían pero que no cambiaron una cosa que era sustantiva y vuelvo a colocar el acento en ello que era decir que no había existido límite marítimo eso es de una trascendencia fundamental para Chile que es tener asegurado el límite terrestre por una parte y tener asegurado el límite marítimo es decir hacia adelante salvo alguna exquisitez en la colocación de las coordenadas porque la corte nos obliga a Perú y a Chile en colocar las coordenadas y entonces mi pregunta va a lo siguiente el presidente Ollantumala que estaba muy urgido y afanado de colocar y de que se implementara rápidamente el fallo que comience entonces sacando el punto 266 de la concordia que está en territorio chileno vamos rapidito aplicando el fallo o sea mañana en lugar de viajar parece que a ir a la CELAC saca el punto 266 porque no mete ruido está en territorio chileno para comenzarlo a aplicar de alguna manera y mostrar la buena voluntad uno debería suponer que el mapa del Perú también cambia y cambia no solamente para incorporar este kilometraje sino para sacar un punto que nunca debió estar y que la corte ratifica el punto 266 nunca debió estar en territorio chileno es cierto que las autoridades chilenas lo dejaron poner ahí a lo menos dejar colocar metafóricamente por lo tanto debemos de comenzar a implementar el fallo de esa manera sacar el punto 266 de la concordia que ya no corre para ningún efecto voy a seguir contigo Alejandro solo quiero recordarles a todos que esperamos sus opiniones como siempre arroba hora 20 de la red para irlas leyendo durante el programa es obvio es lo que estamos conversando cuál es la apreciación que tienen ustedes respecto al fallo de la Haya tienen preguntas lo vamos a seguir comentando en el programa Alejandro quiero insistir en lo mismo que estábamos analizando el mapa de cómo queda la situación entre Perú y Chile y quizás agregar apreciaciones tuyas respecto a las lecturas que se han ido haciendo paulatinamente respecto a este fallo bueno en rigor Perú planteó en su tesis la idea de que en vez de ser un paralelo fuera una diagonal ¿no cierto? proporcional al trazado de la frontera si nosotros medimos en kilómetros cuadrados este fallo se acerca bastante a lo que Perú pedía porque Perú dice en estricto rigor el derecho internacional aplica una disectriz aplica una diagonal pero para que no peleemos se pone generoso entre el paralelo y lo que nosotros pedimos repartámonos esa zona mitad y mitad y si nosotros medimos en kilómetros objetivos se fue con más de la mitad o sea incluso sacó más que lo que habría sacado si hubiese aceptado teóricamente la tesis peruana la diferencia y lo ha dicho Olivardo está en que no trazó la línea desde el punto como ellos querían el punto concordia y privando a Chile de marzo verano y de mar económicamente por decirlo así las áreas más ricas y solamente lo hace más bien en alta mar o sea la calidad del mar que les da es de inferior calidad pero en superficie Perú tenía esa segunda apuesta no era establecía el principio y decía bueno pero el área en discusión repartamos la mitad y mitad entonces cuidado yo creo insisto el fallo es bueno para Chile hasta cierto punto pero deja la incógnita de la arbitrariedad con que los tribunales internacionales fallen estos casos en aras de la reciprocidad de la paz del mundo y el país que pierde bueno hace una contribución muy grande a la paz del mundo pero en la que no tiene nada que perder y va de reclamación agarra algo lo que sea y como dijo Alan García algo pescamos Alejandro Olivardo les pido un segundo y se incorporan también nos vamos de inmediato hasta Perú a Lima en específico allí se encuentra el enviado especial Patricio Muñoz Pato ¿cómo estás? muy bien Beatriz ¿qué tal? es interesante lo que están conversando déjame me voy a meter yo no soy especialista me voy a meter aquí casi gratis pero hay algo en lo que hay que en lo que hay que reparar las últimas declaraciones de Alan Wagner y de la canciller Eda Rivas apuntan precisamente a algo que estaba tocando Alejandro Guillén en la última parte que es lo que alcancé a oír y que tiene que ver con la manera primero en que el fallo se va a implementar hay un montón de dudas respecto de eso hay incongruencias entre por ejemplo lo que interpreta como una zona perdida el presidente Piñera respecto de lo que dice el presidente Humala hay casi 30 mil kilómetros de diferencia que será interesante saber cómo se van a implementar y luego Eda Rivas habla de que el fallo hay que acatarlo porque traza una frontera marítima nueva pero que no le competía al tribunal decidir sobre la frontera terrestre que para ellos sigue siendo el punto concordia cuando desde Chile se dice que el tribunal ha sido claro en decir que la frontera terrestre está en el hito 1 entonces va a haber harta cosa fina de la implementación tú me preguntas respecto del clima Beatriz acá y la verdad es que da la sensación de que primero la gente desconocía lo que se pedía mal puede analizar si se ganó o se perdió el fallo hay muchísima prudencia y en el peruano medio la verdad es que la sensación era que querían conocer el fallo pronto implementarlo pronto y zanjar un poco el tema que es una inquietud permanente y empezar a construir construir relación hacia futuro integración entre Tacna y Arica por ejemplo ese es el discurso que se reitera en las calles de hecho el festejo en la plaza de armas este cuento fue un festejo muy muy medido para nada desmesurado ni algarabía ni nada sino que poquito de provecho político que trató de sacar el presidente Humala algo bastante natural y nada más que eso Pato el presidente de la república Sebastián Piñera se espera que hable a eso de las 9 de la noche pero ya el canciller anticipó que va a viajar a la cumbre de la CELAC lo va a hacer también su par peruano y que podrían reunirse incluso en esa instancia se ha dicho se ha establecido algo desde Perú respecto a esa cita de la cumbre de CELAC nada de hecho te quiero contar que la primera entrevista y el primer pronunciamiento formal de la cancillería de Arribas está teniendo lugar ahora en una entrevista que concedió a la televisión nacional peruana la está concediendo en este minuto y el agente Alan Wagner está en teleconferencia desde la Haya por ende pudiera en esa entrevista que se está realizando ahora referirse al tema lo que sí insisto va a ser bien interesante es empezar a ponerse de acuerdo en cómo se lee en cómo se interpreta el fallo que al parecer ya genera discrepancias no están para nada de acuerdo y eso lo dijo textuales de arriba porque ya la escuché en una reproducción radial de esta misma entrevista decir que no está de acuerdo con la interpretación que hace el presidente Piñera respecto de que la frontera terrestre está en el hito 1 según ella el tribunal no se manifestó porque no le compete porque estaba viendo un asunto marítimo para que nos quede claro en Perú se están diciendo se está diciendo que no está resuelto la frontera marítima te entendí bien que lo de la frontera marítima Libardo está completamente zanjado que lo acatan que tiene que implementarse pero lo que ha dicho respecto de la frontera terrestre es ambiguo es vago y no zanja nada para ello sigue siendo la frontera terrestre el punto concordia y no el hito 1 lo dijo la canciller de Arribas bien ahí espero que no sea el punto en donde decíamos que no se cerraba el caso sino que Perú iba a seguir pedaleando temas la frontera terrestre está claramente demarcada claramente cerrada claramente blindada termina en el hito número 1 Pato Muñoz ¿cómo sigue la agenda allá en el Perú en las últimas horas en que tú te quedas reporteando por allá las reacciones en Perú después del fallo? mira va a ser bien interesante porque uno de los primeros llamados que se hicieron aquí en Perú era que la única voz oficial inicial fuera la del presidente Ollanta Humala eso lo violó Alan García que salió hizo un punto de prensa hizo unas declaraciones ahí y eso va a generar un caldo obviamente interno que va a estar bien interesante ahora respecto de la interpretación del fallo me da la sensación que lo que va a seguir es un aprovechamiento o sacarle lustre de parte del gobierno peruano a lo que consideran claramente una victoria bien Pato muchas gracias por este contacto ahí estás tú en pleno centro de Lima con todas estas reacciones te dejamos un rato vamos a volver más adelante en hora 20 contigo muy bien Beatriz hasta un rato muy bien y traslademos parte de lo que nos decía el Pato Muñoz acá al estudio Alejandro en algún momento tú apuntabas a esto a qué queda pendiente o qué queda abierto o si se puede cerrar todo lo que tiene que ver con los límites y aquí me refiero al terrestre el hito 1 el punto de la concordia el marítimo ya está zanjado pero lo que queda pendiente lo que para Perú podría quedar pendiente o abierto ¿hay posibilidades después de un fallo como este para que ellos insistan ante la corte internacional? no creo que a la corte internacional porque el espíritu de la corte fue claro estableció el hito 1 hizo el trazado y dijo que no se metía en el tema terrestre porque ya estaba resuelto por el tratado de 1929 ahora si Perú va a volver a plantear ahora un litigio en relación al tratado del 29 es tu match y ahí Chile tendrá que ponerse las coloradas y decir que sacate el fallo si las dos partes dan por terminada todas las demandas y reivindicaciones ahora eso lo debería establecer porque si no significa que no se ganó nada con esto van a seguir las discrepancias van a seguir las diferencias y mañana será otro caso y vamos a seguir con la tensión en la frontera norte ¿será tirante Libardo este proceso de ajuste de definición de los mapas de la cartografía? yo creo que Chile tiene que llegar con dos puntos centrales con el espíritu de la sentencia del día de hoy pero con dos puntos sobre la mesa como ya lo resolvió la corte internacional de justicia y lo ratificó dijo no se metió a tocar el punto de la concordia porque eso está zanjado lo expresó claramente el día de hoy lo dijo claramente el presidente hoy y está escrito en el fallo adicionalmente tiene que pedir a Perú antes de establecer las coordenadas es decir como condición básica de sentarse a conversar es aquí están cerrados los puntos y está blindada la frontera terrestre porque no vamos a sentarnos para ponerle coordenadas dejando una puerta abierta entonces el equipo negociador de Chile que va a tener que sentarse con el equipo del Perú para definir lo que muy bien decía el senador Guille en el sentido de la nueva cartografía tiene que Chile llegar serio con dos aspectos fundamentales la frontera terrestre está sellada blindada no hay un punto que negociar y eso se dijo se ha ratificado y no está en discusión y lo segundo es que no hay otro reclamo adicional que presentar con esas dos condiciones se cierran las coordenadas y estamos listos pero este jueguito de abrir que ahora lo terrestre no está resuelto cuando hoy la corte precisamente enfatizó que la línea terrestre está totalmente y la frontera terrestre está totalmente sellada y que por lo tanto no se metía en eso sino que definía para lo que fue convocada Chile tiene que llegar con una posición muy sólida de manera de que no se vaya a crear otro contencioso u otra pretensión por parte del Perú en el sentido de que entre el hito número uno el punto de la concordia y lo que es el paralelo hay 35 mil metros de terreno de superficie terrestre ¿será eso lo que quiere cuestionar ahora el Perú? me pregunto yo Libardo Alejandro pasemos a revisar declaraciones que hicieron hoy día después de conocer el fallo parlamentarios chilenos una derrota con sabor a triunfo fue lo que se vivió después del veredicto entregado por los jueces de la corte internacional alrededor de 120 millas marítimas fue lo que se le quitó a nuestro país de marzo verano sin embargo esa área es considerada como la parte más profunda del pacífico por lo que la pesca es muy escasa es por eso que en teoría las pérdidas no habrían sido gigantescas Gabriel Asencio quien encabezaba la sesión llamó a ser respetuosos del fallo además de mencionar que la decisión de los jueces no había sido del todo mala los chilenos pueden estar satisfechos por la defensa que el estado de Chile hizo en la corte internacional de justicia y pueden además sentirse satisfechos obviamente que se va a tener que analizar el fallo porque igual aquí hay una pérdida de una cantidad de kilómetros cuadrados de mar pero igual no es cierto se podrán sentir satisfechos de la resolución de la corte las opiniones en contra del fallo no tardaron en aparecer tajantes fueron las declaraciones de los diputados Iván Moreira y Jorge Tarud quienes sienten que Chile ha perdido y que a pesar de que el fallo tiene que ser respetado cuestionan seriamente si nuestro país debería seguir ligado al pacto de Bogotá se hace necesario que Chile se retire formalmente del pacto de Bogotá Chile no puede seguir entregando jurisdicción a un tribunal internacional aquí no ha perdido un empresario aquí ha perdido Chile porque la soberanía no tiene precio ante las palabras del diputado Asencio yo quiero señalar que no me represento yo no me siento satisfecho de que el país haya perdido cerca de 20.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva el diputado Joaquín Godoy en representación de Amplitud comenta que este es un fallo favorable para nuestro país las pérdidas económicas y sociales son mínimas es por eso que llama a la tranquilidad de la ciudadanía y a respetar el fallo el efecto que tiene sobre sobre nuestra soberanía es absolutamente ninguno y por lo tanto Chile no ha perdido soberanía creemos que el resultado de los cuatro puntos que ha planteado Perú han sido positivos para Chile y por lo tanto estamos contentos y creemos que Chile tiene que tomar este fallo con mucha serenidad porque ha sido a nuestro juicio desde Amplitud un buen fallo para Chile por otra parte en la Cámara Alta las opiniones no variaron el senador Juan Antonio Coloma criticó tajantemente el veredicto de la Corte Internacional dice que en ningún momento se presentaron los argumentos que justificaran el porqué de la decisión de los jueces por otro lado el senador Alejandro Navarro dice estar conforme con el fallo que tenemos que respetar lo dictaminado y que hay que afianzar relaciones con nuestros vecinos este tipo de fallo uno lo hace repensar si es normal que este tipo de tribunales resuelva los temas de soberanía con este grado de iniquidad respecto en este caso de la parte chilena hubo mucho temor de perder derechos pesqueros los pescadores artesanales en Chile pueden estar tranquilos desde la milla 80 se hace la visa TIC por lo tanto no hemos perdido ningún derecho pesquero en la zona donde se pesca opiniones contrapuestas que se juntan si en un punto el respeto del fallo no nos queda más que esperar lo que pasará en los próximos días ya que según palabras del propio presidente Sebastián Piñera las cosas se tienen que hacer gradualmente bueno escuchamos distintos parlamentarios de distintos partidos reaccionando al fallo y es uno de los senadores de la UDI Juan Antonio Coloma que mira a lo que significa estar insectos en un pacto que nos obliga a ir hasta una corte internacional de justicia ¿algo de eso podría después del fallo quedar en análisis? Sí todo se tiene que analizar yo soy partidario bueno primero hay que ver si Perú de verdad va a ser un tema porque son como tres hectáreas que se arma del triángulo entre hito 1 el punto que dice Perú un punto Concordia la línea Concordia etcétera se quiere un triángulo ahí que Perú pone en disputa que para Chile está claro que no está en disputa son tres hectáreas si después de este fallo Perú considera que va y no se dan las condiciones bueno se suspenderá la aplicación de este tratado hasta que se decante todos los detalles porque si después va a mandar de nuevo con un conflicto no tiene ningún sentido las cosas hay que arreglarlas ahora o no se arreglan y entramos a cuestionar todo yo creo que sería un error de Perú plantearlo en los términos que lo está haciendo la canciller para nosotros sería ya a esta altura inadmisible pero para nosotros queda tarea por supuesto yo entiendo la molestia de muchos chilenos que se la han reflejado algunos parlamentarios pocos porque la mayoría cerró filas esto es habitual en nuestro país bueno celebrar las derrotas como empate los empates como triunfo en fin yo creo que no es una buena noticia que nos hayan quitado territorio marítimo pero si es buena noticia que se decantaría para siempre pero ya lo está cuestionando Perú ahí hay en consecuencia un problema que queda pendiente y lo otro es que de aquí hay que analizar como Chile fue llevado por un caso arbitrario un caso inventado a un tribunal y se perdieron 19 mil kilómetros cuadrados de mar fue un hecho arbitrario fue un hecho que surge a fines de los 70 yo mismo conversando con distintos programas de este mismo canal fui explicando como Perú fue armando el caso generando hechos y Chile un poco ingenuamente fue cayendo y fue prestandose para armar el caso entonces ahí hay una desconfianza que uno no puede dejar de tener o sea las relaciones internacionales no hay que olvidar una cosa este caso para Perú tiene un valor que es mucho más allá de lo económico tiene un valor simbólico Perú quería sentarle a Chile una derrota parecido a lo de Tigüenza en la relación entre Perú y el caso de Ecuador ustedes se recordarán la guerra corta donde al final quedó una cosa vaga como que había ganado a Ecuador y se sancionó y al final quedaron todos y lo aceptó Fujimori con mucho patriotismo con lo cual cerró los conflictos con la frontera con Ecuador que habían sido siempre tensas los triunfos simbólicos yo creo que Perú yo no estoy tan seguro que para Perú sea negocio cerrar el caso a mí me vuelven a saltar las dudas que he tenido muchas veces sobre todo con esta interpretación que estaría dando la canciller peruana sobre que quedaría pendiente lo delito uno y el punto concordio porque yo creo que a esta altura ya francamente suena como una especie de provocación Alejandro Olivardo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado aquí en Hora 20 que les vaya muy bien muchas gracias nosotros vamos a revisar al regreso lo que ustedes están escribiendo sus opiniones que llegan a arroba hora 20 la red sigan con nosotros hacemos un alto y volvemos bueno y seguimos discutiendo y analizando distintos aspectos del fallo que conocimos hoy día de la corte internacional respecto a este litigio o a la frontera marítima con el Perú estamos con Samuel Fernández el experto en derecho internacional académico de la universidad central Samuel muchas gracias por acompañarnos gracias de nuevo y estamos con la analista política internacional también Lucía Dammert además de origen peruano hemos tantas veces conversado sobre este día que venía Lucía y aquí estamos comentándolo también muchas gracias a los dos por acompañarnos gracias a ti lo primero que quiero preguntar es un poco lo mismo que compartíamos con Alejandro y con Libardo esta mirada que tienen ustedes respecto a un fallo que jurídicamente podemos haber perdido y así lo decía claramente el canciller el agente chileno pero quiero además su lectura política respecto a lo que deja este fallo con Perú que es uno de nuestros países vecinos Lucía si a ver yo creo que primero que nada no hay que poner en duda la calidad de la corte la corte nos ha inventado una serie de argumentos para definir las 80 millas de hecho si hubiera estado apegado a derecho de ese momento tal vez podría haber dicho lo cortamos en la milla 12 y nos quedamos solamente en territorio soberano y lo que ha hecho es más bien buscar lo que se ha llamado la práctica que es una de las cosas que los alegatos se presentaron en los dos países la corte ha buscado de acuerdo a derecho un mecanismo para saldar o resolucionar un problema y por supuesto que los dos pueden haber lecturas de vaso vacío o de vaso lleno ¿cómo lo prefieres ver tú? yo sé que lo pregunto en bruto Lucía pero ¿cómo lo ves tú? yo lo veo en vaso lleno yo creo que acá hay un reconocimiento a muchas de las cosas que Chile había propuesto que existía un tratado que existía un límite marítimo en paralelo que empieza en un punto que como bien dijo la corte no es un punto que pueda la corte pronunciarse porque la corte no tiene jurisprudencia en temas o no tiene jurisdicción territorial y a partir de ahí lo que hace la corte es define digamos una nueva forma de la definición marítima no del mar territorial sino del mar que empieza en la milla 81 y en ese sentido uno podría y creo que lo que hay que leer es justamente como los dos han tenido victorias y pérdidas por supuesto que cuando Chile y sus representantes en la Haya rápidamente salen a decir que están muy tristes por el resultado es lo que se esperaba porque nadie podría decir que ha sido beneficioso cuando se han perdido kilómetros cuadrados ya sea de mar externo o mar económico pero diferente hubiera sido otro tipo de posibles hipótesis de resultados como las que se manejaban hace dos o tres semanas atrás en ese sentido creo que hay un espacio que es bastante menos alarmista o negativo como el que se ha hablado previamente sino más bien un espacio de conformación de una nueva relación entre los dos países dicho eso siempre cuando hay un juicio y un juicio tan complejo como este estuvimos dos horas escuchando una enorme cantidad de cosas desde cuánta anchoveta hay hasta cómo han funcionado digamos los mares hay que esperar lo que va a venir mañana en la mañana que entiendo son declaraciones mucho más basadas en el fallo de los dos países donde probablemente la canciller peruana retomará el punto del punto de inicio y probablemente Chile podrá tener mucho más claridad de cómo son estas coordenadas no es menor que el presidente peruano Yantumala habla de 50 mil kilómetros cuadrados y el presidente chileno habla de 20 mil ¿cierto? son cosas que también se prestan un poco para la discusión política interna Sí, Lucía voy a volver después a eso a ver cómo se pueden tejer o qué va a pasar con las relaciones o cómo proyectan las relaciones entre Perú y Chile post fallo de la haya voy con Samuel Fernández y lo presentamos así especialista en derecho internacional para alguien que se dedica a lo suyo Samuel y que tiene que ver con el análisis jurídico de lo que pasa entre una nación y otra los límites en fin ¿esto significa una pérdida? Desde el punto de vista del juicio hay una pérdida y es indiscutible ¿por qué? porque las 12 millas de mar territorial siempre han sido garantizadas era imposible un cambio lo importante era desde dónde en ese sentido la corte ratificó que fue delito 1 pero bien sabemos que elito 1 es terrestre no es marítimo por lo tanto de ahí se proyecta hacia el mar y los 80 hitos que tiene Chile en su frontera con Perú fueron definidos en 1929 la ubicación exacta delito número 1 es la que puede traer controversias futuras pero es un pleito enteramente distinto sería hipotéticamente un pleito que debería haber no la corte sino que el presidente de los Estados Unidos que es el pactado para arreglar los problemas terrestres ahora desde el punto de vista de las 12 millas decimos está bien sin embargo no termina allí los derechos de los países ribereños hay hasta 24 en zona contigua y luego en las 200 millas marinas en esas 200 millas es donde hemos sido perjudicados por un fallo de la corte Samuel le quería preguntar por la fórmula de este fallo que estábamos comentando recién el presidente de la corte al final entrega detalles de la votación de cada uno de los aspectos que se analizó votación que en algunos casos fue la 1 y en otros casos fue 10 a 6 exactamente donde hubo mayor discusión el que se haya dado dos horas Peter Tomka para entregar todos estos detalles que a uno le parece era un dato tras otro para ir argumentando o entregando parte de la argumentación que tienen un fallo mucho más contundente la corte que se haya dado esta votación que quiere decir que fue una resolución compleja absolutamente vale decir la corte opera de la siguiente manera tiene que dar un resumen que lo hizo de las posturas de la memoria demanda peruana una respuesta contra memoria chilena réplicas y luego los alegatos orales condensó todo en un resumen de la sentencia que es muchísimo más amplia debe tener una enormidad de página esa es la que traen físicamente y es la que hay que leer con cuidado sin embargo en ese resumen que leyó el presidente debió tomar algunos puntos muy importantes contestando lo que Perú demandaba y lo que Perú contra respondía ahora bien en ese sentido ahí están los problemas jurídicos me explico el problema delito uno que es terrestre no lo tocó la corte sin embargo la proyección ratifica el paralelo pero paralelo que Chile extiende o extendía hasta las 200 millas cuidado la teoría de las 200 millas de zona económica exclusiva es chilena peruana ecuatoriana a raíz de la declaración de 1947 o sea la corte desconoció que esa declaración tuviera los efectos jurídicos a la época porque lo que argumentó es no hay límite nosotros lo vamos a fijar tampoco hay 200 millas porque a la época el resto del mundo no aceptaba las 200 millas bueno y eso jurídicamente es correcto a mi entender no ¿por qué? porque hay 200 millas entre Ecuador y Perú y 200 millas entre Ecuador y Colombia ¿la corte los va a anular? pienso que no Samuel, Lucía quiero que aprovechemos de revisar algunas declaraciones y reacciones que se han provocado durante el día vamos a partir revisando las primeras palabras porque se espera que hable pronto a las 9 de la noche del presidente Sebastián Piñera es importante destacar que el fallo dado a conocer hoy por la corte internacional de justicia de la Haya en primer lugar reconoce y cautela en su total integridad las 12 millas que constituyen el mar territorial y soberano de Chile sobre el cual Chile mantiene plenos y absolutos derechos en segundo término el fallo reconoce una zona económica exclusiva para Chile a partir del paralelo que pasa por el hito 1 y hasta las 80 millas mar adentro y a partir de ese punto la zona al oeste y al sur de la línea equidistante de las líneas de base de ambos países es importante destacar que la casi totalidad de la pesca existente en la zona norte de nuestro país se produce al este de la milla 60 y en consecuencia se produce íntegramente dentro de la zona económica exclusiva de nuestro país reconocida por la corte y en consecuencia el fallo confirma que Chile conserva la casi totalidad de sus derechos de pesca y muy especialmente sus derechos de pesca de nuestros pescadores artesanales e igualmente mantiene y resguarda íntegramente la conectividad y la proyección marítima de la ciudad de Arica Bueno, ya escuchábamos parte de la explicación que daba el presidente Sebastián Piñera eso de las 3 de la tarde en La Moneda yo les quería preguntar por lo que viene ahora hay toda una implementación que se tiene que hacer del fallo eso lo tenemos claro pero también tiene que ver con las relaciones ¿qué se espera para el próximo tiempo y ahí me refiero a un tiempo más bien corto para después hacer la proyección a largo plazo respecto a las relaciones ¿qué han resentido los países después de un fallo como este? Bueno, evidentemente este es un fallo que no ha resentido tanto a los países porque los dos se han declarado en cierto sentido dueños de la razón y eso yo creo que se va a ratificar en dos días más que los dos presidentes y la presidenta Bachelet van a estar en Cuba donde además ya se anunció que es muy probable que se junten el presidente Ollantumala con el presidente Piñera y hagan algún tipo de declaración lo que uno esperaría es que esa sea una declaración bastante simbólica que echa a andar algún mecanismo práctico de algún tipo de comisión binacional para empezar a mirar el tema de la implementación si esto es así yo creo que empieza a abrirse un espacio mucho más claro de hacia dónde va la implementación no creo que haya espacio para decir se va a implementar dentro de 50 años pero también es cierto y no hay que olvidarse que el presidente Ollantumala hace poco dijo bueno implementar eso también requiere una serie de cosas para Perú no es llegar y cambiar el límite necesariamente sino que hay que buscar un proceso más gradual en un primer momento decía necesitamos esto implementado ya después fue matizando lo que había dicho en una primera instancia yo creo que lo que se necesita son los dar los pasos claros de que esto se va a empezar a implementar ahora a mí lo que me llama la atención es que de un momento esto pasó de ser una discusión de límites a ser una discusión de pesca entonces ahora lo importante es que todo el pescado quedó adentro de la zona interna y eso me llama la atención y puede ser tal vez una discusión más comunicacional pero no estaba en las bases o fundamentos de ninguna de las discusiones anteriores creo que más allá de la pesca lo que tenemos que ver es justamente una agenda común de este límite y los temas pendientes que ya no deberían de ser ninguno empiecen a hacer cosas al pasado Samuel por último quería llevarlo al tema de Bolivia tenemos a Bolivia atrás y de hecho era la pregunta permanente antes del fallo que dependiendo del fallo que es lo que pasaba con Bolivia si le abrían las puertas si no ellos estaban muy pendientes de lo que resolvió hoy día la corte ¿en qué posición queda Bolivia y su interés por tenernos también en la haya? creo que Bolivia no ha salido beneficiada con el fallo en primer término porque si acaso existiera una conversación y una proyección hacia la alta mar a partir de la media 80 se encuentra con agua peruana lo que antes era milla chilena de ahí entonces que hay un arreglo de tipo más bien político y aquí está el punto la corte ha dirimido de acuerdo a un derecho pero ha introducido otros elementos de equidad y ha introducido elementos que no estaban en la demanda perdón en la respuesta chilena por ejemplo este tema se ha politizado en ese aspecto después de la media 80 tenemos dos puntos que son muy poco claros como es el B y el C que dejan encerrado aguas de 200 millas chilenas y luego tenemos una solución que no es enteramente jurídica sino que es una solución intermedia y esto nos hace pensar yo diría que es la reflexión que debemos hacer ¿podemos continuar con una política en materia limítrofe solo defensiva exclusiva y excluyentemente jurídica? creo que la respuesta es no Samuel Lucía muchas gracias por acompañarnos enormemente muchísimas gracias Beatriz por venirnos a conversar gracias nosotros vamos a hacer una pausa recuerde que a eso de las 9 de la noche se espera a cadena nacional del presidente Sebastián Piñera ya volvamos seguimos de vuelta en hora 20 vamos a aprovechar de revisar los twitter que llegan al programa ustedes están escribiendo básicamente tiene que ver con el fallo de la Haya Don Gato dice Bolívar y San Martín soñaron una América unida sin fines nacionalistas unida por la fraternidad y la paz pone arroba hora 20 Danny Wood dice escuchándonos Cida Martín muy buen programa de análisis Vivian Grossman dice lo que siempre pierden son los pescadores las empresas hacen lo que quieren el estado debe ayudarlos pasan con hambre y Lar dice Chile debería hacer dos cosas salirse del pacto de Bogotá y llevar más tropas al norte con los Leopard 10 y 16 no más reclamos señala Guillermo Chile dice Chile siempre ha sido el chivo expiatorio de gobiernos corruptos y malas administraciones de los otros países Rosal Marza agrega espléndido análisis de ambos maestros lenguaje preciso sin tecnicismos y que mayoría no entendemos por Alejandro Villé y Libardo Buitrago Sandra Giovanna dice yo creo que si nos hubiesen defendido de hora 20 dos grandes figuras como lo son Libardo Buitrago y Alejandro Villé hubiésemos ganado señala Guillermo Munt dice en 2012 economía de Tacna creció 15% por turismo y comercio en contraste el crecimiento económico de Arica Parinacota fue negativo Betsabe Flores dice zona franca para Arica es hora de potenciar de una vez por toda la ciudad más uno dice a propósito de lo que hacía otro tuitero si no tenemos cómo competir Andrea dice en hora 20 el profesor Buitrago señalando las implicancias del fallo de la Haya Ricardo dice ya se está viendo que en Perú no se van a quedar tranquilos Santiago Ramírez todo llega a hora 20 en la red por favor paren con la música de fondo nos dice es innecesaria e insoportable perdón Pedro Fernando dice si nuestros políticos creen que Perú dejara de reclamar estamos perdidos ya lo veremos todo esto llega a hora 20 en la red mientras me recupero de la tos les cuento que hay fiscalización hoy día a propósito de los útiles escolares y hay muchos haciendo las compras tienen las vacaciones y entran luego a clase los escolares veamos la nota y mientras algunos se encuentran disfrutando de sus vacaciones en los principales balnearios del país otros simplemente prefieren adelantar el caos de las compras de los útiles escolares y descansar sin pensar en los uniformes y los cuadernos que deberán comprar sin embargo la Ceremi de Salud también salió a terreno donde han estado realizando una serie de fiscalizaciones en la región metropolitana y verificar que estos puestos estén vendiendo productos seguros y dentro de la norma establecida por la Ceremi el llamado antes del etiquetado es a que compren en lugares establecidos porque estos son los lugares a los que nosotros llegamos y podemos fiscalizar y una vez de que compren en esos lugares revisar cuando están haciendo la compra de que tengan un rotulado en español que tengan sus advertencias claras una de las mayores preocupaciones y donde se reiteró el llamado a la población es a no comprar artículos que pueden atentar contra la salud de los más pequeños de nuevo recordar de que los colegios no deben solicitar siliconas que pongan en riesgo la salud de los niños y por lo tanto el llamado a los padres es a revisar los productos que están siendo vendidos que lo están incorporando en la lista de útiles con especial énfasis entonces en este tipo de adhesivo el llamado es a evitar comprar sobre todo aquellos artículos que contengan etanol o metanol como fue el caso de la silicona líquida y que terminó con la vida de un menor el año pasado una preocupación que los padres también tienen en mente y solo compran aquellos artículos que sean seguros para sus hijos estupendo que se preocupen por los niños no las mías no usan silicona no para nada no en eso el colegio es bien detallista si nos hemos fijado por supuesto en los temas de no toxicidad en general y particularmente silicona no y hay algo en barra que es de hecho más parecido más bien a un pegamento así que no está vinculado a eso no para nada la lista típica de todos los años ¿salía el uso de silicona? no me fijé pero estaba mirando acá los productos no está otra indicación entregada por la entidad de salud es que los envases deben estar rotulados en español comprar solo en locales establecidos indicaciones de uso precaución de manipulación e indicar un número de centros de información toxicológicos específicos estábamos escuchando en directo las palabras del presidente Sebastián Piñera lo habíamos señalado cuando iniciamos esta edición de hora 20 a eso de las 9 de la cadena nacional fue exactamente 12 minutos el presidente confirma que habló durante la tarde con su padre peruano Ollanta Humala para ir coordinando lo que viene lo que hizo el presidente en esta exposición fue primero explicar a los chilenos lo que significó el fallo que es lo que dijo el fallo de la corte interamericana incluso lo hizo el presidente mostrando un mapa después señala que esto hay que implementarlo o sea se toma un tiempo hasta que esté definido confirma que habló con su padre peruano Ollanta Humala confirma también bueno lo sabíamos esta reunión con la presidenta electa Michelle Bachelet pero también la coordinación futura para la implementación de este fallo porque nos toca además a Chile justo en este traspaso entre el presidente Sebastián Piñera y la presidenta electa Michelle Bachelet vamos a aprovechar de revisar algunos de los twitter de ustedes los que están escribiendo arroba hora 20 la red siempre con este mismo tema que es el que se ha llevado parte importante de la atención hoy día es difícil salirse de una noticia grande como esta Mario Aníbal Reyes dice no hablemos de negocios hablemos de hermandad a propósito del fallo y lo está haciendo con otros tuiteros también en el programa Don Gato dice ya ahora señor Sebastián Piñera explique por qué nos dijo que Perú no tenía argumento para ganar esta demanda y la ganó recordando o haciendo historia Don Gato respecto a lo que conocimos de las autoridades desde un principio cuando se presentó esta demanda fue antes del presidente Sebastián Piñera fue el año 2008 seguimos leyendo otros Rosal Marza dice esperemos oír qué dicen en todo caso comparto esa idea puede ser un muy buen negocio manda saludos a otros tuiteros Jimena Valenzuela dice en el Twitter no obstante ganamos pero perdimos malos políticos chilenos se reparten Chile pero no son buenos para defendernos H. Cugatica dice el Tribunal de La Haya no respetó las 200 millas a Chile pero sí a Perú Pepe Ampuero nos manda felicitaciones pero el nuevo estudio y por la presentación y los invitados como siempre agrega Vivian Grossman dice lo que siempre pierden son los pescadores las empresas hacen lo que quieran el Estado debe ayudarlos pasan con hambre todo esto está llegando a Arroba Hora 20 La Red vamos a seguir revisando parte del material recapitulado durante todo el día tiene que ver básicamente con los distintos poderes del Estado y sus reacciones frente al fallo internacional de La Haya revisemos lo que dijo Jorge Pizarro el presidente del Senado lo difícil de entender es que acogiéndose toda la tesis de Chile esta solo permite establecer el paralelo hasta la milla 80 y a partir de ahí se acoge la existencia de una bisectriz como planteaba Perú digo que es difícil de entender porque argumentos contundentes hasta el momento no encontramos habrá que analizarlo con profundidad y evaluar bien porque la corte que de manera tan categórica estableció que el límite existía que existían los acuerdos pertinentes que era un paralelo que partía en el hito 1 a partir de la milla 80 cambia seguimos revisando más declaraciones ahora nos vamos a concentrar en lo que dijo el canciller chileno Alfredo Moreno esto quisiera yo que fuera el mensaje central mostrar lo que es la esencia de esta diferencia que hemos tenido entre Chile y Perú nuestra defensa ha mostrado claramente que Chile y Perú hicieron y tienen un acuerdo respecto de su frontera limítrofe que todos hemos conocido durante estos 60 años vamos a seguir ahora revisando lo que dijo el presidente de la cámara de diputados Edmundo Luchanz nosotros creemos que el fallo es razonablemente bueno para Chile porque recoge fundamentalmente tres de las tesis que eran la base fundamental de la defensa de Chile primero que había un límite marítimo segundo que ese límite se medía desde el hito 1 y tercero que era en un paralelo y tercero Gracias.